Al menos cuatro sujetos asaltaron un local comercial en Machala, provincia de El Oro. Utilizaron un combo para romper la caja del local. Los pillos habían estudiado el local comercial y uno de ellos llega con un saco e ingresa. Luego lo hacen los otros antisociales. El cajero contaba el dinero cuando del saco el sujeto saca un combo y rompe el vidrio con facilidad. Los clientes salen asustados al ver armas de fuego. No se ha cuantificado el valor que se llevaron los pillos, pero salieron sin problemas y huyen en moto del sitio.